Emilio, ahora hay la decisión de los Estados Unidos de autorizar la venta de marihuana para uso recreativo, por lo menos en un estado. En Colorado, Emilio. Así es, también en el estado de Washington, pero en Colorado es mucho más completa esta legalización, regulación. Recordemos que fue votada por plebiscito el 6 de noviembre del año pasado y que tiene un antecedente, una votación que se perdió en California en 2010, donde se inició en 1996 todo el mercado de marihuana medicinal. ¿Por qué hablo del mercado de marihuana medicinal? Porque es la base de toda esta reforma. Creo, si no me equivoco, que hoy son casi 19 los estados de Estados Unidos que tienen acceso a marihuana medicinal. Lo que estaba pasando es que los médicos cobraban 150 dólares para dar un permiso para que un paciente pueda acceder a esa marihuana medicinal y a la vez había muchas personas que no eran pacientes, pero que igual conseguían por algún tipo de dolencia ese permiso. Bueno, ahora se fue más allá y estos dispensarios de marihuana medicinal van a empezar a ser para marihuana recreativa. La apuesta es interesante. Recordemos que Estados Unidos es el país que sostiene la prohibición de todas las drogas y especialmente de la marihuana en todo el mundo. Y Obama, el presidente Obama ya dijo que no va a interferir en este proceso. Claro, porque las leyes federales van en contra de esto y la DEA, que es el departamento especializado en narcotráfico, podría interferir. Pero por ahora, al menos el fiscal general Holder ha dicho que no se va a meter en este tema. Hay unas cuestiones técnicas que son muy interesantes en el caso de Colorado. Se permite el autocultivo de hasta seis plantas, cosa que no pasa en el estado de Washington. Por eso no habría que mencionarla como una legalización completa, sino básicamente deja todo en manos de los privados. Se dan licencias para producir para estos dispensarios, tienen que ser mayores de 21 años los consumidores y se les va a dar hasta 28 gramos. No se puede consumir marihuana en la calle y el impuesto va a ser del 15%. En el caso de Washington el impuesto es del 25%. Tema de impuestos es importantísimo. Los conservadores en Estados Unidos están apoyando esta medida simplemente por la cantidad de dinero que va a entrar. Dicen, bueno, si el mercado negro ya es tan grande y no nos deja impuestos, con esto podríamos empezar a paliar la crisis. Así que vamos a ver cómo funciona, pero evidentemente el impulso es importante y podría tener un impacto mundial.